La empresa San Andriu firmó un convenio de colaboración con la ilustre municipalidad de Kemchi y que va en favor de la comunidad. El mismo tuvo lugar en la alcaldía local donde el alcalde Gustavo Lobos Marín recibió en la mañana de este martes 9 de marzo al gerente de operaciones Eduardo Ferrari quienes mantuvieron una reunión para firmar dicho convenio, que es un compromiso de ayuda que se hará de manera trimestral a cuatrimestral. Una vez más la empresa San Andriu se mostró cercana con la comunidad y a su vez realizó una importante aporte que va en favor de los adultos mayores. Se entregaron pañales para adultos y suplemento alimenticio. El alcalde Gustavo Lobos agradeció a la empresa por dicho aporte. El gerente de operaciones Eduardo Ferrari remarcó que es muy importante las gestiones que realiza el municipio, donde se pone de manifiesto la preocupación por las necesidades de la gente más vulnerable. Estamos firmando o firmamos un convenio de colaboración con la municipalidad, con el departamento social de la municipalidad, para hacer aportes de la empresa hacia, básicamente en este caso, adultos mayores o la gente que lo necesite o que la municipalidad nos diga lo que requiere. ¿Qué es lo que han aportado en la jornada de hoy? Bueno, hoy se están aportando pañales para el adulto mayor y también suplementos alimenticios también para los adultos mayores. Es muy importante los aportes que están realizando, no solamente en la comuna de Kemchi, sino también en Chonchi, donde están las plantas de Salandrio. Sí, a ver, nosotros creo que fue el fin del 2019 cuando tuvo estas movilizaciones sociales y después vino la pandemia. Creo que todos nos hemos sensibilizado un poco más de las realidades. Durante la pandemia hemos aportado a los EFAM con insumos, insumos básicamente para la pandemia y ahora la idea es avanzar un poquito más en temas sociales. ¿En qué consiste, en este caso, el convenio que se firmó en la jornada de hoy? El convenio es básicamente con la municipalidad, con el área social y la idea es hacer aportes trimestrales o cuatrimestrales durante el año, de acuerdo a lo que la municipalidad vaya requiriendo y nosotros podamos entregar. La importancia que tiene también es estar en contacto con las autoridades, ¿no? Y que, de alguna manera, sean ellos quienes después decían a dónde van a ser dirigidas estas ayudas. Sí, la idea es que nos digan qué necesitan. Siempre decimos lo mismo. Nosotros podemos tener muchas ideas, pero la realidad la maneja la municipalidad y la gente que está en la comuna día a día. Nosotros como empresa tenemos convenios con colegios, con escuelas, específicamente en Kemchi, con la escuela Ucari, con la escuela Mil Paisajes, ayudando ahí a los niños. Y ahora, bueno, la idea es ver si podemos aportar algo a lo que son los adultos mayores. Ahí tendríamos cubiertas las dos partes importantes de la comunidad. Hemos tenido una muy buena cercanía y colaboración mutua. Y nosotros nos hemos acercado a ver qué necesitan. Don Gustavo siempre nos ha solicitado lo que necesitan, específicamente lo que fue el CEFAM. Y ahora estamos dando un paso más, profundizando ese acuerdo con Don Gustavo y la municipalidad. Un importante convenio, ¿no es cierto?, con la empresa San Andrew, representada por Don Eduardo Ferrari. La verdad que contentos, contentos de que las empresas, ¿no es cierto?, puedan ayudarnos en tantas necesidades que tiene la comuna. Nosotros en un recorrido que hicimos, pudimos ver las falencias, sobre todo adultos mayores que están postrados, necesidades de pañales y otras cosas que generalmente no se pueden visualizar. Y en esta oportunidad es lo que va a hacer San Andrew, entrega de pañales, ¿no es cierto?, para esa gente que realmente necesita. Y que el municipio, si bien es cierto que ayuda, pero que siempre estas ayudas son insuficientes para aquella gente que vive mal, que lo está pasando mal. Gente que de repente tiene muy pocos ingresos y el gasto que significa esto es enorme. Este convenio que hicimos nosotros, es un convenio amplio. Es un convenio de colaboración que tiene que ver con lo social. Así que quiero en esta oportunidad, por supuesto, destacar lo que hacen las empresas. Porque la gente muchas veces ve en ellos de que generan trabajo. Hoy día podemos ver que no solo generan trabajo, sino que también están abordando el tema social, un tema que nosotros como municipalidad abordamos, pero muchas veces no como queremos, porque los recursos siempre son escasos. Así que quiero decirles a San Andrew, muchísimas gracias. Gracias por esto, ¿no es cierto?, yo sé que la gente de Kempchi, la gente de la comuna de Kempchi, le agradece. Acá de la importancia que tiene, bueno, el apoyo de las empresas y también administrar como municipalidad estos recursos que lleguen a los que más necesitan, ¿no? Sí, bueno, esto queda en manos del Departamento Social, por supuesto. Nosotros conocemos las necesidades, sabemos dónde están esas necesidades y, por supuesto, que a través de ellos podemos canalizarlos. Van a estar a resguardo, a buen resguardo, ¿no es cierto?, y estoy seguro, seguro de que va a llegar al lugar que tiene que llegar. Así que estoy muy contento hoy día, creo que es un día muy especial para nosotros. ¡Suscríbete al canal!